Esta noche, esta es una rola que mandamos a hacer, a corregir, a aumentar, ya de por si nos critican, ya de por si nos quieren quemar, vamos a hacer una rola de banda, la convertimos a huepa, a este señor, Juan Sebastián, y quien no ha escuchado estas rolas, ahora el famoso la viene a cajetear y la hace huepa, pero no importa, el chiste es que usted baile, goce, disfrute, le manaba un disco estreno, aquí en Zacatecas. Espero que se motive la banda, no eres mi papá, yo quiero ver a toda la bandota, esos chuparrecios, esos chuparrecios, de la mamá misma chuparrecios con papá, famoso, Pero que se motive, toda la banda esta noche, al destino, y a la manera, del grito de guerra, uno pa' delante, nunca pa' atrás, sonido, famoso, si ya va a tocar, patrina poderosa, ya va a dictar, huepa, 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 huepa. Es el tema para la famosa chapulina mía, Al destino 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 ¡Let's go!